Regresamos con Concierto Especial De la choza y de martinita Marcolina, lana y boa, sabe de verdad La masa morra, la mascareta, señora doña natividad Concer de cocos, de curiefe, la chapa de hoja, arepa costa Barriga vieja, pasos de coco, dulce lechosa y de martinita Marcolina, lana y boa, sabe de verdad Que sabrosa patatuna Que desbonda el placer Que desbonda el placer Que desbonda el placer Venga de las memorias Que desborden La tarde cae Entre naranjas Y azules Que sabrosa La capuchina Me desbonda el padre To alto en los sabores ¿Eh? ¿Qué cojo? Viene a convidar Mercedes Que llegamos de mi planeta Las morias La tarde cae Y te has venido conmigo Cabello de ángel Taburrera Zucarato María Canuta Cabo al sol De curie Un grey fruit Colgando en la ruta Adano asado Arroz con coco Isla flotante Y melao En ciruelas Tía Felicia La polenta Sabe de verdad Cabello de ángel Cabello de ángel Tierra burrera Zucarato María Canuta Cacao al sol De curie Como un grey fruit Colgando en la ruta Adano asado Y arroz con coco Isla flotante Y melao En ciruela Tía Felicia La polenta La polenta Sabe de verdad Que es sabrosa La cafuna El ritual De los sabores Que con cocleña Con vida Mercedita En la bodeguita De las memorias La tarde Cae Entre naranjas Y azules Que es sabrosa La cafuna Y la calparia Porque Como viene Con vida Mercedita En la bodeguita De las memorias La tarde Cae Y te has venido Conmigo A ver Recuerdo Cuando me era más Que un niño Y cantaba Recuerdo Las ciruelas La nación De guayaba Recuerdo El río Guarapo Y fe Ancestral Recuerdo Cuando me era más Que el niño Y el agua La lluvia Que en el monte Era el discurso Del tiempo Recuerdo El canto Recuerdo Más Recuerdo Cuando no era más Que un niño Y volaba Papagayo San profeta Recuerdo Cuando apenas El menguante Rayaba Tamarindos Taurica Y caras Papá Mi abuela Al cielo Al cielo Plácida Al cielo La nación Recuerdo Cuando me era más Que un niño Y contaba Del uno Al diez Trompo Al aire Mere 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 Con pan caliente Mere mere Con pan caliente Recuerdo Recuerdo Cuando era más Que un niño Y pintaba El verso De mi abuelo Sobre tu ventaria Y aloe Recuerdos míos Fantasma Y luz Ritual Recuerdo Cuando me era más Que el niño Y el fuego Sueño Del arado Las tijeras Al viento Recuerdo Tanto Recuerdo Mal Recuerdo Cuando Me era más Que un niño Volaba Papá Gallo Sobre Recuerdo Cuando apenas El menguante Rayaba Tamarindos Taurica Y caras Daba Mi abuela Chacera La cita Leonor Recuerdo Cuando era más Que un niño Y contaba Del uno Al diez Trombo Al aire Mere mere Con pan Caliente Mere 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 con pan caliente 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Les trae una decimita de presentación que dice así Mi nombre es Leonel, cantor Y me dicen tostadito porque ritmo rapidito Y hago acordes del amor Con canciones altizón Del subversivo de siempre Mere mere con pan caliente Vengo con la trova nuestra Cantos de la abuela cueca Ciclo sonara, mi gente, Arando Arando Bueno, yo quisiera invitar Ahora a que regrese A este escenario A quien considero uno de los músicos Más importantes De Venezuela En este momento, de los músicos más jóvenes Y no es otro que Jorge Torres Así que le voy a pedir al pana Héctor que se lo traiga para acá Púntalo por ahí, tráetelo Así que un aplauso para Jorge Héctor no se ha dado cuenta Bueno, ahora buscas tú a Héctor Claro, tienes que buscarlo Porque yo no sé dónde está él Ese es el asunto de la gente de Caru, perno Bueno, mientras tanto Le podemos ir dando un aplauso A estos dos percusionistas de lujo Rolando Canónico Nene Quintero Héctor Medina, en el cuatro Directamente de Carupa Suerte, profesor Sigo siendo subversivo para subvertir el nacido La subversión se ha convertido para mí en un destino Soy subversivo amoroso Con tu masa impenitente En pos de la felicidad De mi pueblo De mi pueblo y de la plena concreción De la patria bolivariana y socialista Concreción de la patria bolivariana y socialista Hay un profundo candelorio Hay un profundo candelorio Que invadió el alma del venezolano La conciencia del ser venezolano Venezolano, la racionalidad del hombre La racionalidad del hombre De la mujer y hasta del niño Del niño venezolano Esa incandescencia, esa incandescencia Ese candelorio azul interno ha despertado Y difícilmente podrá detenerse así Como no puede detenerse La incandescencia del sol La incandescencia del sol La incandescencia del sol En el sistema planetario La incandescencia del sol La incandescencia del sol En el sistema planetario Sigo siendo un subversivo para subvertir en el cielo La subversión se ha convertido para mí en un destino Soy subversivo amoroso con tu masa impenicente En voz de la felicidad De mi pueblo y de la plena compresión De la patria bolivariana y socialista Compresión de la patria bolivariana y socialista El árbol de las tres raíces De las tres raíces como inspiración Basada en el pensamiento de Simón Rodríguez De Simón Bolívar y de Seguiel Zamora Todos los componentes de esa fuerza De esa fuerza que irrumpió como del subsuelo Que irrumpió, que irrumpió como del subsuelo Aquella noche del 4 de febrero Que irrumpió, que irrumpió como del subsuelo Aquella noche del 4 de febrero Manteremos la vigencia que nos proporciona Nos proporciona la tremenda fortaleza La tremenda fortaleza La tremenda fortaleza La tremenda fortaleza Del pueblo venezolano La tremenda fortaleza La tremenda fortaleza La tremenda fortaleza Bueno, llegó la hora De la improvisación No era la improvisación Que estaba haciendo magistralmente El profesor Jorge Torres Sino la que voy a hacer ahora yo Es decir, que no va a ser Sobre un ciclo de acordes Sino que yo voy a tomar este parale Y me lo voy a llevar para allá Gracias por el medio Aplausos 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 No se rompen los alazos que traban la bobera No había una revolución todavía Era la independencia de los ricos de aquí contra España No había una revolución todavía Era la independencia de los ricos de aquí contra España Pero los negros y los pobres no Pero los negros y los pobres no Entonces Bobes se hizo líder de los pobres Y formó un ejército y se fue contra Bolívar Destrozó siete ejércitos que formaron Los caraqueños y la oligarquía La oligarquía, digamos los mantuanos La oligarquía, digamos los mantuanos No se rompe la zaraza o se acaba la bobera No se rompe la zaraza o se acaba la bobera No se rompe la zaraza o se acaba la bobera No se rompe la zaraza o se acaba la bobera Los realistas pensaron que iban a utilizarlo Pero se declaró independiente Los realistas pensaron que iban a utilizarlo Pero se declaró independiente Pero los negros y los pobres no Pero los negros y los pobres no Mandó largo al cipoque a los jefes realistas Así que manda a fusilar a Morales Bolívar estaba en Caracas en el año catorce Por la guerra de Moisés contra ese mantuanaje Eran venezolanos contra venezolanos O se rompe la zaraza o se acaba la bobera Era una guerra de clases Era una guerra de clases Vino a perseguir a Bolívar Quien tuvo que venirse Tuvo que venirse a oriente Era una guerra de clases Vino a perseguir a Bolívar Tuvo que venirse Tuvo que venirse a oriente Pero los negros y los pobres no Pero los negros y los pobres no Cuentan que estaba Pedro Saraza Con la caballería en Urica debajo de unas matas Y dicen que estaba afilando la lanza Y le dijo a su estado mayor Allá viene, allá viene Bobés Allá viene este día de hoy O se rompe la zaraza o se acaba la bobera O se rompe la zaraza o se acaba la bobera Dijo Gracias Dijo Silvio Rodríguez Una vez dijo Que levante la mano la guitarra Yo voy a decir que levante la mano El 4 venezolano Pero además Tengo que decir Que hoy estamos estrenando este 4 Ahí presente Alexander Paredes Se acaba de ganar Un premio Que le ha otorgado la UNESCO Él hizo un 4 siamés Así se llama O sea que tiene Por aquí lo voltea Y le dieron el premio A la excelencia artesanal Se lo concedió la UNESCO Bravo En cuanto a este 4 Yo le dije Oye yo lo que quiero es un 4 normal Pues yo voy a acompañarme en mis loqueras Y él lo hizo perfectamente bien Así igualito Y eso lo que dije Un aplauso Aquí tiene algo en el guión Pero se me olvidó ¿Qué estará pasando? En la luna un caracol Se ha tragado el verso De helado intento De Armagedón ¿Quién borró la cuenta ¿Quién borró la cuenta del corazón? Dime que prueba el silencio ¿Qué estará pasando? Cuando la conspiración Me alcanzó el dolor Con su hechicero ¿Qué estará pasando? Yo digo Dime que prueba el corazón ¿Por qué estará pasando? Y el mal de amores, plena la ocasión, estará pasando. ¿Qué estará pasando? La taluna en el laurel, del adiós invicto, derrocó el acerto. Y es el amor quien robó mis dados del corazón. Y ve dónde va el adverso, ¿qué estará pasando? Cuando la conspiración me alcanzó el dolor. Donde vi que roto el color, junto al cántaro da el agua y un colibrí muere. Ya no hay primaveras, ni tengo al gusto. Mis luceros, ¿qué estará pasando? Hidalgo del complot, con letal predicación. La muerte a mi locura. Y el mal de amores, plena la ocasión, estará pasando. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Fabiola José, dueña de una prodigiosa voz. Ya se dieron de cuenta antes, ¿no? Yo tengo un loro en mi casa, que se llama, bien me sabe, y que grita, ¡Viva Chávez! Cada día por la mañana, poniéndose la casaca de las alas de cocina. Pero hace un tiempo que anida, en su voz algo que ensaya, el grito a que la acompaña, por ahora y siempre chila. Nicol, 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 Nicolás, tan por pincón y plátano maduro. Nicol, 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 Nicolás, tan por pincón y plátano maduro. Nicol, 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 Nicolás, tan por pincón y plátano maduro. Nicol, 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 Nikol, Gioc, tan por pincón y plátano maduro. Música 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 La solución es protagonista A la guerra mediática El pueblo tiene su matemática Vamos a darle suavecito Para que se escuche este coro bonito El coro de la gente consciente El coro que da Mere mere con pan caliente Por allá, por allá No se oye, no se oye Por aquí, por aquí Macaví, Macaví, ya te guíe Yo no oigo nada No oigo La gente de allá arriba En honor a José Félix Rivas Macaví, Macaví, ya te guíe, ya te guíe La gente de este lado En honor, comandante amado La gente de la izquierda Con el rumbo comunal Ya no hay nadie que se pierda Cambur pintón Oído Cambur pintón La batalla sintética Cambur pintón De cuarta generación Cambur pintón Yo traigo el verbo de Chávez Cambur pintón Y le doy cambur pintón Cambur pintón Matarilerilerilerilerilerilerileron Cambur pintón Matarilerilerilerilerilerilerileron Cambur pintón Con este pueblo consciente Cambur pintón Mere mere con pan caliente Cambur pintón A esta burguesía sana Cambur pintón Y que deserte Cambur pintón Y que dice Bueno, estas canciones que han escuchado pertenecen a un disco que está por allá arriba en el estante del Sandy se llama Palabra de Chávez, un subversivo amoroso y las canciones con las que comencé bueno, una pertenece a Granjería, con la que empecé pertenece a un disco que todavía no existe físicamente pero sí existe porque lo hemos venido tocando mucho José Jesús lo sabe, María Alcira también el disco se llama La Abuela Cueca en honor a nuestra piedra fundacional de la conmogonía del pueblo Pemón que parece ser que por fin, por fin va a ser repatriada Bueno, en este momento ahora sí le di el chance pero no aparecieron entonces en este momento yo me voy a ir hasta donde está la guitarra no sé si hay un parala y sí un aplauso a los compañeros Néctar de Pecaya La preciosa guitarra con la que voy a tocar es de Edwin Arellano quien tocó con Fabiola un aplauso, gracias Edwin y bueno, esta canción no necesita presentación te puse el volumen donde él me dijo ¿Pasa algo aquí? Siempre pasa algo con esta canción Ayer estuvo el diablo aquí en este mismo lugar ayer estuvo el diablo aquí desde esta mesa donde me ha tocado hablar ayer estuvo el diablo aquí en este mismo lugar ayer estuvo el diablo aquí huele a sufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar Ayer, señoras, señores desde esta misma tribuna el señor presidente de los Estados Unidos a quien yo llamo el diablo vino aquí hablando como dueño del mundo como dueño del mundo como dos héroes del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo una película de Alfred Hitchcock estaría buena Incluso yo propondría un título Una película de Alfred Hitchcock Incluso yo propondría un título La receta del diablo El imperialismo norteamericano y aquí lo dice Chomsky con una claridad meridiana y profunda está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación Nosotros no podemos permitir que eso ocurra No podemos permitir que se consolide la dictadura mundial Como dueño del mundo Un psiquiatra estaría de más La falsa democracia de las élites Por todos lados ven extremistas Los imperialistas No, no es que somos extremistas Lo que pasa es que el mundo está despertando Y por todos lados insurgimos los pueblos Una película de Alfred Hitchcock Incluso yo propondría un título Una película de Alfred Hitchcock Incluso yo propondría un título La receta del diablo La receta del diablo Por donde quiera que vea Vamos a insurgir nosotros Los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano Los que clamamos Por la plena libertad del mundo Por la igualdad de los pueblos Por el respeto a la soberanía De las naciones Gracias ¡Gracias! El hombre del futuro Se llama Chávez El hombre del futuro Se llama Chávez Porque además Chávez ya no soy yo, Chávez somos todos Chávez es Miranda, es Venezuela, ya no soy yo Nathalie Pérez El hombre del futuro se llama Chávez El hombre del futuro se llama Chávez Porque además Chávez ya no soy yo, Chávez somos todos Chávez es Miranda, es Venezuela, ya no soy yo Chávez es Miranda, es Venezuela, ya no soy yo La nación, a la nación El hombre del futuro se llama Chávez El hombre del futuro se llama Chávez La nación, a la nación El hombre del futuro se llama Chávez Gracias Aplausos 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 La Venezuela La Venezuela que recibió el presidente Chávez Fue la Venezuela hipotecada y saqueada por fe de cámaras La Venezuela de la precarización laboral y de las privatizaciones Del barril de petróleo a 8 dólares Y fiado para los gringos Del 60% de pobreza, 20% de desempleo 2 millones de analfabetas, 21% de desnutrición y un largo etcétera En cambio, en la Venezuela que nos dejó el comandante Chávez La precarización laboral ya no existe Así como tampoco el analfabetismo Las privatizaciones no solo fueron detenidas, sino revertidas La pobreza está por debajo del 20% Y la extrema en 5% El desempleo por debajo del 7% La desigualdad es una de las más bajas del planeta La tasa de escolaridad, una de las más altas Luis Sala Rodríguez 22 claves para entender y combatir la guerra económica Recoge tu empeño La suerte está echada Lo de Miraflores Eso es del pueblo y más nada Olé al día perversa La tempestad no demora Digo verdad verdadera Ya te ha llegado la hora Que nadie se equivoque Hoy tenemos pueblo Que nadie se equivoque Hoy tenemos patria Recoge tu empeño Se te ha perdido el camino Este pueblo de Bolívar Es dueño de su destino Poligarquía sin patria Te lo digo a ciencia cierta Agarra tus macundales Mi gente ya está despierta Que nadie se equivoque Hoy tenemos pueblo Que nadie se equivoque Hoy tenemos patria ¡Adiós! 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 Y el templo sigue campante, y el viento sopla más duro porque el pueblo con Maduro ahora es que va para adelante. Ay, talay, talay, ahora es que va para adelante, el pueblo debe ser lo oscuro, con el corazón más puro y el legado más brillante. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Héctor Medina ¡Gracias! 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 a alguienes muy especiales, ellas son el grupo Macaví, que están por allá, nosotros siempre nos reunimos todos los lunes en casa de Lilian, en Altamira, y ahí nos dedicamos, mientras la gente está en la cola, estresándose, en la cola la de los carros, porque ahora hay que aclarar, no, en la cola de los carros, entonces cuando la gente está ahí en esa cola, sufriendo el tráfico, sufriendo cualquier cantidad de cosas, nosotros estamos cantando boleros, pero además quiero expresar a nombre de Mere Mere con Pan Caliente, que es este ensamble que ustedes están viendo aquí, que están escuchando, quisiera además agradecerle especialmente a Lilian, por permitirnos su enorme salón y su piano para ensayar ahí siempre. Quien nos dio la idea, además de hacer un minuto para el libro, está por aquí presente y también la vamos a saludar, está al lado de José Jesús Gómez. Un aplauso para María Alcira Matute e Isidoro Duarte. En estas cosas de los guiones, hay gente a quien no le gusta la sorpresa, a mí me encantan. Y yo la veo a ella, porque yo siempre he dicho que cuando una mujer está en estado, cuando va a tener un niño, el mundo tiene entonces una oportunidad de ser reseteado, o sea, como una máquina, una computadora que tú le dejas, porque cuando ese niño vea la luz, bueno, está totalmente en cero. Ahí entonces hay que meterle los drivers, ¿qué se llama? Yo no sé. Hay que meterle los software y si tú lo alimentas con amor, definitivamente el mundo tiene que cambiar, porque es una madre, dos, tres, millones de madres haciendo lo mismo, el mundo cambiaría. Así que cada vez que una madre va, está embarazada o va a dar a luz a un niño, tenemos la oportunidad de resetear el mundo. Y estoy viendo aquí a alguien que canta bien bonito y tiene la oportunidad de resetear el mundo y les va a resetear los corazones, además a ustedes, ella como que está medio sorprendida, pero no sé qué va a hacer. Porque decía, no, ya sé todo, ya sé que va a cantar y todo, pero esta no se la sabía, esta la tenía aquí bajo la manga. Así que yo quiero invitar a Ana Cecilia Loyo. Que ir a cantar, ¿qué hace? Me pasé, ¿verdad? Como dicen en medio, usted se inventa. Ya ustedes la vieron también, además, cantando con Héctor, en los 10 años de Telesur, hicieron un video con orquesta y todo, bien chévere el tema. Ustedes ya la vieron. Deja, ¿vale? Déjame pintarte el alma de ar, déjame pintarte con pincel de nube y luz de flor. Déjame pintarte el corazón y la esperanza, deja, deja que te diga una razón o una ternura. Déjame pintarte el alma de ar, déjame pintarte con pincel de nube y luz de flor. Déjame pintarte solo dejar, déjame pintarte con mis ojos de mirar el sol, déjame mirarte la pasión y la locura. Déjame pintarte con pintarte con pincel de nube y luz de flor. Déjame pintarte en medio de nuestra vida. Déjame pintarte con pincel de nube y luz de jejum, déjame pintarte con pincel de nube y luz de flor. Te río en testemier, déjame atrapar tu amor, déjame encontrarte, déjame quererte, déjame colmar tu ansiedad. Te río en testemier, déjame atrapar tu amor. Te río en testemier, déjame encontrar tu amor, déjame encontrar tu amor. Déjame inventarte con ingenios de rubia el amor, déjame inventarte alguna aurora nueva. Déjame intuir una razón en tu cintura. Déjame encontrarte, déjame quererte, déjame colmar tu ansiedad. Te río en testemier, déjame atrapar tu amor, déjame encontrar tu amor. Déjame quererte, déjame quererte, déjame colmar tu ansiedad. Te río en testemier, déjame atrapar tu amor. Déjame atrapar tu amor. Déjame atrapar tu amor. Déjame atrapar tu amor. Oh, 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 oh. Bueno, yo creo que efectivamente nos reseteó los corazones. Ya vendrá por ahí en su segunda etapa, me imagino que vendrá ella también en su espacio aquí en el ciclo. Sonara, Arando, Arando. Queremos agradecer, porque ya ahora vamos a terminar el concierto. Queríamos agradecer, por supuesto, al IAEM, al Ministerio de la Cultura, nuestro ministro Reinaldo Iturrisa, compañero, nuestro amigo, hermano, José Jesús Gómez. Ara, sigamos Arando, porque el terreno está fértil. Gracias. 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 Ha sido un placer. Y un honor compartir con ustedes. esta noche. No sé cómo está el tiempo. Estamos pasadísimos. Pero si quieren otra pídala. ¡Aplausos! 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 Ella está pensando. Tú eres. Tú eres. Tú eres Henry Martínez. Mira. Ella. Ella está pensando. Ella está pensando. Que a mí se me olvidó. Pero ella no se me ha olvidado. Lo que pasa es que. Yo a ella la descubrí hace mucho tiempo. Y yo le quiero presentar especialmente. A Lorena Fuentes. En los coros. ¡Aplausos! Porque ella canta bien bonito. Ella canta como el caballo de Aquiles Nazoa. Canta bien bonito. ¡Aplausos! Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Porque ya se acabó con esto. ¡Aplausos! 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 Los ciegos de noven, pobres de aquellos insensibles que no sienten, pobres de aquellos sordos que no oyen, el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando construir una nueva patria. ¡Vamos! 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 Los ciegos de noven, pobres de aquellos insensibles, pobres de aquellos sordos que no oyen, el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando, buscando construir una nueva patria. Hace rato, hace rato, está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato, está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato, está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato, está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo, que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato, está lloviendo pueblo en Venezuela Y hace rato largo, comenzó la sienta nueva Ya tenemos tu palabra, tu amor a los cuatro vientos La firmeza de tu aliento para la imperial macabra Esa mañana que abra el comienzo del futuro Pues nos dejaste maduro, combate e ideología con certera poesía Tu corazón, pueblo puro Gracias Leonel Ruiz y Fabiola José en el ciclo Sonara Y las citas el miércoles a las 7 de la noche en el Teatro Bolívar Con gasolina, toberías, campesinos rap Gracias por asistir a Sonara Música para todos